orar crear fe lee la biblia mi querido hermano tú que que eras uraño a la palabra de dios o vivías lejos de la palabra de dios o quizás mi querido hermano la tenías en tu casa y colectando borbo quizás como un adorno en tu casa o quizás como un reguardo abierta en el salmo 91 no sabes que mi querido hermano como yo siempre digo no es palabra de dios hasta que no salga de la tinta y penetre en lo más profundo de tu corazón la fe viene por el oír dice romano 10 17 y la palabra de nuestro señor jesucristo la palabra de dios mi querido hermano leer en la biblia leer la palabra entrar en las promesas de dios esa esa palabra mi querido hermano te va a dar seguridad te va a dar certeza va a alimentar al espíritu tuyo necesitamos crear seguridad certeza alguna persona me dice hermano niri cuando sé yo que que ya tengo la fe suficiente para promover esta montaña de mi vida cuando ya no tengas miedo cuando ya no exista ninguna duda ninguna inseguridad ninguna incertidumbre cuando estés lleno de paz y cuando tengas la seguridad de que que vas a recibir que eso es alcanzable que eso es tocable y de que vas a recibir eso que estás esperando entonces ya sabes mi querido hermano que tú tienes la fe suficiente para mover esa montaña entonces mi querido hermano ahora se lo pides a dios y con cuidado ten cuidado como se lo pides a dios recordando mi querido hermano que no sea para tus propios placeres sino para glorificar a dios pero se lo vas a pedir sin ningún juego sin ningún rodeo con toda seguridad de que él te escucha y luego que termines de pedirlo mi querido hermano tú tienes que creer de que eso ya es suyo de que eso ya te pertenece juan dijo y si sé que él me escuchó sé que tendré lo que le he pedido tenemos que darle autoridad a nuestras oraciones el viento no se puede llevar nuestras palabras tú tienes que creer de que dios las escuchó mi querido hermano y si dios las escuchó tú tienes que creer de que eso ya te pertenece por lo cual ahora mi querido hermano ya no le voy a estar pidiendo a dios por lo mismo sino que cambio mi forma ahora de orar empiezo a darle gracias a dios por las cosas que ya creo que tengo que ya creo que me pertenece puedo pedir por otras cosas pero ya no pediré por esto yo solo ahora me pasaré dándole gracias a dios por lo que yo creo tener jesús dijo todo lo que tú creas ya tener es lo que dios te va a conceder y ojo con esto mi querido hermano jesucristo está hablando de cosas que todavía no se ven de cosas que todavía no se han manifestado de cosas que todavía no se pueden tocar pero lo que nos está diciendo que para que se puedan tocar para que las pueda ver mi querido hermano yo tengo que creer de que ya me pertenecen de que ya son mías entonces ahora mi querido hermano yo camino como una persona que tengo eso es la sustancia dice la biblia la sustancia de las cosas que se esperan o de las cosas que no se ven yo tengo que creer de que ya me pertenecen y tengo que empezar a caminar como si ya tuviera eso eso requiere una disciplina muy grande mi querido hermano y eso requiere también uno tener un pues un cuero fuerte verá un pellejo fuerte porque mi querido hermano serás atacado por todas partes vendrán personas a decirte que tú eres un fanático que estás haciendo ridículo personas que están de usted te dirán aterriza esa fe eso así no es sabes que mi querido hermano estas cosas son espirituales había hablaba con mi hermano alejandro y decía que no todo el mundo entiende estas cosas la biblia dice que estas cosas son espirituales y que sólo se pueden discernir en el espíritu aquel que no está en el espíritu lo que hablo ahí son puras locuras pero para ustedes que están conmigo en el espíritu alaban y glorifican a dios por su grandeza porque el espíritu se las da a entender si requiere una disciplina muy grande cuando no llega en el momento que yo quiero cuando las cosas se ponen peor yo siempre digo un consejo a las personas antes que se ponga mejor se pondrá peor ten cuidado con eso el diablo sabe el diablo sabe es un experto en estrategias y va a tratar de zarandearte este va a tratar de azotar con todo para que tú mismo sueltes lo que estás creyendo porque como siempre digo hay una verdad que el diablo sabe que nosotros ignoramos y esa verdad es mi querido hermano que todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo jesús dijo en el evangelio de san marcos capítulo 9 versículo 23 dijo si tú puedes creer todo es posible es tu habilidad de creer y cuando ya no tienes esa habilidad perdemos todo y el diablo quiere robarte esa habilidad de tu creer mi querido hermano por eso que antes que las cosas se pongan mejor se pondrán peor el tiempo quizá va a tardar pero porque tarde no quiere decirle que dios no está obrando de que dios no está haciendo a veces tu respuesta puede tener un momento de atraso pero no quiere decir de que dios no esté obrando nosotros tenemos una visión limitada dios ve el panorama completo dios sabe que antes de que él te dé esto que tú le estás pidiendo hay quizás otras cosas en tu vida que requieren prioridad y quizás él tenga que trabajar esas cosas primero quizás él tenga que sanar esto liberarte de esto liberarte de esto tocar a esto mover esto porque si no hace eso mi querido hermano todo eso que tú estás pidiendo dios en deber de ser una bendición en tu vida puede ser hasta una maldición o puede ser hasta un desperdicio en tu vida dios sabe lo que está haciendo tú solo espera en el señor tú solo cree en el señor dios se manifestará en tu vida no lo sueltes a él porque él no te va a soltar a ti él no te va a soltar a ti necesitamos aprender a mantenernos firme en las cosas que estamos creyendo pase lo que pase venga lo que venga entonces mi querido hermano resistan al diablo la biblia dice resistir al diablo resistanlo y él huirá de vosotros no le den lugar al diablo en este año mi querido hermano demasiado demasiado le dimos en este año no se la demos en este nuevo año no le des oportunidad al diablo para que entre a tu vida para que entre a tu matrimonio para que entre a tu familia para que entre a tus negocios no permita cierrele todas las puertas que tienes abierta al diablo para que él no tenga entrada a tu vida mi querido hermano si en el padre nuestro cuando lo estés orando dos veces dos veces jesucristo nos advierte y nos dice que le pidamos al padre primero que no nos deje caer en tentación y que nos libere de todo mal el mal siempre estará presente mi querido hermano pero todo lo tiene poder tiene poder limitado y ese poder que tiene mi querido hermano es el que nosotros mismo le damos pero si nosotros le quitamos del poder si le cerramos todas las puertas a nuestras vidas y a nuestras cosas él no puede entrar a nosotros uno de las puertas que tenemos que cerrar en este año es el miedo es el temor hop decía estas palabras que muchos no nos quizás no ni se recuerdan porque no han leído la historia completa pero todo lo que le pasó a hop él una vez creía de que eso pudo y podía pasarle él decía lo más que yo temía ha venido sobre mí lo que quería decir que en algún momento él tenía miedo de que podía perderlo todo esos miedos son puertas que nosotros tenemos abiertas para que el diablo pueda entrar y pueda tocarnos esas puertas tienen que ser cerradas nuestra confianza está en dios tenemos que creer y esperar en dios y creer mi querido hermano que ninguna arma que se levante con nosotros va a prosperar creer que la guerra la batalla no es nuestra sino de dios mi querido hermano dios peleará por nosotros este año mi querido hermano será como nosotros lo estamos creyendo y y y